El Festival Alternativo de Teatro, FESTA, es otro de los festivales maravillosos de Bogotá. Tiene ya muchos años. Conversamos con su directora y fundadora, la maestra Patricia Arisa, y nos cuenta un poco de la historia de este festival que está en el corazón de todos los bogotanos y que sigue creciendo y que a pesar de la pandemia, dos años sin hacerlo, y todo lo que ha pasado con el entretenimiento sigue firme. FESTA, desde el FESTA, en La Candelaria, en Bogotá. Aquí estoy con la maestra Patricia Arisa, ya es la directora del Festival de Teatro Alternativo de Bogotá. Como Bogotá es una ciudad tan grande, hay público y gustos para todo. Y qué bueno que ella me conceda estos minutos para que nos cuente a todos en América Latina de qué se trata este festival, cuándo se realiza y cómo pueden venir ustedes desde todos los países que están en América Latina viéndonos. Maestra, bienvenida a Intacones para toda América Latina y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Este festival es un festival encuentro, es un festival muy grande, hay 80 funciones, hay grupos internacionales y hay grupos de casi todas las regiones de Colombia y grupos de Bogotá. Y también hay talleres, encuentros, debates, conferencias con las escuelas de teatro. Y bueno, eso es el festival. Mucha dramaturgia nacional y latinoamericana. Nos interesa mucho el teatro de América Latina. Tenemos relaciones con varios países de América Latina. Entonces hay algunos invitados, no los podemos invitar a todos porque nuestro presupuesto es limitado. Alternativo. Alternativo, presupuesto alternativo. Pero este festival lo vamos a seguir manteniendo muchos años. ¿Cuántos años lleva el festival, Maestra? Hace 32 años. ¿32 años? ¿Hace todos los años o cada que? El Bienal. Bienal. El Bienal. Y vienen compañías de teatro de diferentes países, especialmente en América Latina. Sí, de América Latina, pero ahora tenemos también de Portugal y de Noruega. Ah, pero ya está en el mundo, Maestra. Es un gran avance. Sí, siempre han venido aquí, sí, siempre han venido grupos internacionales. ¿Para qué fecha más o menos siempre se celebra el festival o varía dependiendo los tiempos? Este festival siempre se hace en Semana Santa. El Festival de Mujeres es el que varía un año. Uno lo hacemos a final de año, en noviembre, y otro año lo hacemos en marzo. El año entrante, por ejemplo, hay un festival de mujeres grande. Este año hay un festival de mujeres más pequeño. Pero este alternativo es siempre para Semana Santa, acá en el Teatro de la Candelaria. ¿Siempre se hace aquí también? La Candelaria es al lado. Esta es la sala sequizana de la Corporación Colombiana de Teatro. En la otra cuadra hay otro teatro. Se hace en varios teatros. ¿En varios teatros? ¿Aquí en la Candelaria de Bogotá? No solo en la Candelaria, también hay en Chapinero, en diferentes partes de la ciudad. ¿Cómo la gente puede acceder? ¿Tiene redes sociales? Que la gente conozca un poco más y se motive. Sí, nosotros somos parte del movimiento teatral, que es nuestra primera red. Pero tenemos, trabajamos las redes sociales, los medios de comunicación nos han apoyado esta vez bastante. Entonces, o sea, las salas se llenan en general. Pues maestra, yo le agradezco mucho este tiempo, invitando a todos los que nos ven en América Latina, a que si vienen a Bogotá en Semana Santa, cada dos años está este festival de teatro alternativo. Y viene mucha gente, por ejemplo, de Colombia, vienen buses enteros aquí con estudiantes para ver teatro y todo. Entonces, a todos los, gente de teatro de América Latina, este es su festival. Así es, Festa en Bogotá. Otra opción más para los que amamos el teatro y que disfrutamos de esto, acá en esta maravillosa ciudad. Del 10 al 17 de abril, Festa, el Festival Alternativo de Teatro, acá en Bogotá. Búsquenlo en las redes sociales para que vean todas las opciones con más de 80 obras que presentarán en este maravilloso festival. Festival Alternativo de Teatro en Bogotá.